cerveza de vinícola del norte es una cerveza tuya aquí no se va a utilizar influencers ni artistas ni gente famosa el pueblo que va a ser el protagonista con esta revolución que está pasando así que ustedes son los influencers, los actores, las actrices las modelos, los modelos, los artistas ustedes, así que disfrútenla gócensela, beban por pilas que eso está chulísimo, está buenísimo, la gente la está disfrutando y ustedes saben, esa cerveza de ustedes eso no dema a nadie, eso de ustedes, hagan lo que les dé su fucking gana su maldita gana, es una revolución esta vaina ya se acabó el régimen establecido, se acabó el establishment se acabó el grupito ya el pueblo se empoderó con esta cerveza y la gente sabe, la gente inteligente sabe lo que le estoy diciendo la gente sabe que se acabó se acabó todo llega hasta un día ya ustedes le dicen de ya para acá y ya ustedes nadie lo para a ustedes nadie lo para así que disfrútenla y disfruten la revolución que han armado ustedes ustedes están de la madre ustedes están en la madre hablamos ahora que voy por un video con uno tigre yo voy a pasar